Bien, avanzamos con más informaciones y les contamos que en la Asociación Chilena de Seguridad se desarrolló el primer curso de monitor para trabajadores de la empresa Puerto Central, el cual se lleva a cabo en conjunto con la Cámara Chilena Alemana. La empresa Puerto Central se encuentra realizando independencias de la Asociación Chilena de Seguridad Cursos de Monitores en conjunto con la Cámara Chilena Alemana, el cual tiene el objetivo de trabajar en conjunto con trabajadores en las faenas y sus distintas especialidades y así plasmar sus conocimientos, más los aprendidos. Como nosotros sabemos, normalmente todo lo que es la educación alemana tiene una formación distinta, una temática distinta y sobre todo incorporar al ámbito portuario en esta formación. Este es el primer curso que desarrollamos donde están capacitándose 13 personas y la próxima semana partimos con otro más de 15 personas más. Para nosotros como resultado yo creo que es exitoso ver la formación, ver la diferencia, notar la alegría de los trabajadores, eso para mí es fundamental. Primer curso en el cual participaron 13 trabajadores de Puerto Central, el cual continuará en los próximos días, esta vez con 15 funcionarios del Terminal Marítimo Portuario. Es creer en las personas, es certificar sus competencias a través de lo que también estamos haciendo con Chile Valora, de certificarlos a uno de ellos de todo lo que realizan y por supuesto, como no, premiarlos y destacarlos en esta formación y en el trabajo que tenemos a continuación, porque esta es la primera partida dentro del proceso, capacitar monitores y luego viene la capacitación directa en las faenas con ellos y por supuesto, entregando los mejores conocimientos y las mejores experiencias que ellos tienen a largo plazo de su trabajo. Experiencia valorada por los trabajadores participantes del curso, quienes aprendieron nuevos conocimientos y motivaciones para entregarlos a sus pares en labores en terreno. Esta es una experiencia súper positiva, primero que la empresa nos haya elegido, digamos, a nosotros para hacer monitor de personas nuevas que vienen entrando a trabajar, es muy positivo porque nosotros a lo mejor sabemos, tenemos la experiencia, tenemos la herramienta, pero no tenemos la teoría en cómo llevar a cabo, en cómo enseñar a las personas nuevas. Importantes capacitaciones que tendrán su punto cúlmine con la certificación de los trabajadores participantes en este curso de monitor impartido por la empresa Puerto Central en conjunto con la Cámara Chilena Alemana.